Y el ganador es tu ciudad, porque ahora disfrutarás de la televisión digital terrestre completamente gratis. Solo necesitas un televisor digital o conectarle un decodificador a tu televisor analógico. En ambos casos, una antena. Si tienes servicio de TV de paga, la TDT no cambiará la forma en la que ves televisión. ¡No te quedes fuera! Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis. Es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¡Gracias!